En los barcos que se hunden, no puedo confiar Ya no quiero estar en aguas de inseguridad En el ruido y distracciones, o tormentas batallar Te oigo llamarme Voy a fijarme en Jesucristo Con Él caminaré yo sobre el mar Oh, mi vida doy para seguirte Háblame y oiré a dónde tú vas A dónde tú vas Ya no doblaré la imagen que se parece a mí Limitando lo que haces a lo que puedo ver Perdóname, restaura el misterio en mí Te escucho llamarme, llamarme Voy a fijarme en Jesucristo Con Él caminaré yo sobre el mar Oh, mi vida doy para seguirte Háblame y oiré a dónde tú vas Y voy a fijarme en Jesucristo Con Él caminaré yo sobre el mar Oh, mi vida doy para seguirte Háblame y oírte Háblame y oiré a dónde tú vas A dónde tú vas A dónde tú vas Tú me llevarás Te seguiré Ahí estaré Solo tu voz Solo tu voz Yo escucharé Yo te seguiré En ti está mi fe A dónde tú vas Tú me llevarás Te seguiré Ahí estaré Solo tu voz No te seguiré Yo escucharé Solo tu voz Yo te seguiré En ti está mi fe A dónde tú vas Tú me llevarás Yo te seguiré Ahí estaré Solo tu voz No tu voz, yo escucharé, yo te seguiré, en ti está mi fe. Voy a fijarme en Jesucristo, con él caminaré yo sobre el mar. Oh, mi vida doy para seguirte, háblame y oiré adonde tú vas, adonde tú vas.